Chile está dividido en regiones que a su vez son divididas en provincias y de éstas se despliegan varias comunas esto ya lo había explicado en un vídeo anterior que pueden ver acá mismo en el canal el día de hoy me los voy a llevar a una comuna perteneciente a la región de los lagos específicamente en la provincia de chiloé visitaremos una ciudad que en su momento fue la capital de toda la provincia pero por múltiples inconvenientes en su historia este título fue arrebatado el día de hoy estaremos conociendo a Ancud buenas tardes chicos qué tal cómo están espero que estén muy bien mi nombre es John y el día hoy nos encontramos en Puerto Aras ya que nos salió un viaje muy imprevisto exactamente nuestro viaje de este vídeo va a ser para Ancud vamos a tomar un bus de la línea ITM que nos va a llevar directamente desde acá desde Puerto Aras hasta Ancud y va a ser un recorrido de tres horas aproximadamente el valor del pasaje fue de seis mil doscientos por persona y luego vamos a estar allá y vamos a ver más o menos qué podemos hacer en dónde nos vamos a hospedar y diferentes cosas que se puedan realizar en ese lugar las cosas que se puedan hacer dentro de la localidad de la ciudad a pie eso es lo estaremos mostrando que bueno sin más que agregar vamos a comenzar con el vídeo bueno chicos son las 6 de la tarde ya que sí vamos a llegar a Ancud y estamos pasando actualmente por el canal de Chacao la verdad no se ha hecho tan pesado el viaje pensé que iba a ser muy Para llegar a Ancud puedes hacerlo de dos maneras. La primera es tomando un vuelo hasta Castro, la capital actual de la isla de Chiloé. Y luego realizar un recorrido de una hora en auto hasta Ancud. La segunda es tomando un bus desde cualquier parte del país que llegue hasta la isla. Nosotros partimos desde Puerto Aras y el viaje es de aproximadamente 3 horas. El pasaje del bus incluye el viaje del transbordador que cruza por el canal de Chacao. En el transbordador puedes ir al baño o tomar un café. En nuestro caso utilizamos el tiempo para quedarnos enamorados de un bonito atardecer. Pero primero vamos a comenzar hablando de Chiloé. Comprendida por una isla principal, la isla grande de Chiloé, y un gran número de islas e islotes menores, los primeros habitantes de la parte norte y el centro de la isla fueron los Uliches. En un principio, Chiloé curiosamente no pertenecía al país, ya que desde la época de 1567 fue conquistada por españoles. Y se mantuvo así por largos años, debido a que en la isla los españoles contaban con el apoyo de los chilotes del lugar para seguir gobernando. En aquella época, Chiloé era el último lugar de Sudamérica que faltaba por liberarse de los españoles, pues lo que era Argentina, Perú y casi todo Chile ya estaba liberado. Y es por eso que desde el año 1820 se iniciaron las primeras estrategias para su independencia. Y no fue sino tras varios intentos que en el año 1826, el militar Ramón Freire junto a la Armada de Chile lograron incorporar el archipiélago de Chiloé a la República de Chile. Y bueno chicos, ya llegamos al hotel, se llama Vista al Mar, ya les voy a dar un tour de cómo es la habitación para que ustedes más o menos vean qué tal. Comenzamos, acá está la cama, el televisorcito que está de este ladito. Por acá esto es un calefactor, de este lado bueno, tenemos aquí un escritorio, donde podemos montarnos lo que vendría siendo el laptop siempre o cualquier cosita, pero no tienen ningún enchufe por abajo, así que por este lado está el baño y creo que me parece uno de los más bonitos. Pasamos por acá, la poceta, de este lado el lavamanos, bastante espacioso el baño, de verdad es bastante espacioso, aunque no lo crean, y la ducha. Bueno esto fue todo el room tour, la verdad es bastante espacioso, a mi parecer está bien bonito, está muy bien ambientado, se ve muy limpio, mañana les cuento si es cómodo o no es cómodo, y bueno, nos vemos mañana en la mañana, chau. Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, nosotros dormimos... Ay, ay, o sea, la cama está más o menos. Bueno, no dormí mal, porque el lugar se nota que como recién volvimos de cuarentena, no cambiaron las sábanas, y olía a guardado, entonces me dio alergia, y toda la noche tuve con la nariz tapada, horrible, y casi no pude dormir. Pero la cama estaba cómoda, pero el olor a guardado me cayó mal. La verdad, a mí también se me hizo un poquito incómodo, pero fueron las almohadas solamente. Cuando me quedé dormido, listo, hasta ahorita que me desperté. Y vamos a ir a desayunar ahorita, ya que eso viene incluido. Ahorita lo que tenemos que hacer es todo rápido, cargar las cámaras y todo eso, ya que a las 12 de mediodía tenemos que ir saliendo de la habitación. Y bueno chicos, ya nos fuimos del hotel, solamente nos hospedamos una noche, y ahorita vamos saliendo bien temprano, y vamos a lo que vendría siendo la plaza de armas. Esto que ven a mis espaldas es la catedral de Angkor, esta catedral no es la original, ya que la original la tumbaron debido a un maremoto y un terremoto que hubo en 1960. La catedral quedó medio intacta, y entonces las personas tenían miedo de que se derrumbara y se desplomara y entonces hiriera a muchas más personas. Y por esa razón decidieron derrumbarla y construirla nuevamente. Esta fue la que se construyó en aquel entonces, y hasta el día de hoy sigue siendo parte de la plaza de armas de Angkor. Muy cerca se encuentra el museo regional de Angkor. Este museo lo que hace es rescatar toda la cultura de Chiloé, y de verdad la coloca acá. Este museo fue fundado en 1960, y de verdad es súper recomendado por todas las personas que viven en Angkor. Dicen que tienen que visitarlo, además que es gratuito. Otra de las características de esta plaza de armas es que se encuentran muchos monumentos a seres mitológicos. En este caso estamos viendo al Imbunche. Tiene una historia bastante fascinante, y es que fue criado por brujas que le daban de comer carne humana y leche de gato negro. Rompieron la pierna para que no se escapara, porque fue criado por brujas, pero fue que lo ractaron. Y dice que es su sangre curativa. Y como esto, hay muchísimas más esculturas alrededor de toda la plaza. Y de verdad me parece algo fascinante, ya que uno puede pasar por aquí, pasear, y ir leyendo cada historia. O sea, cada historia de cada monumento. Y es agradable que tú vayas a una plaza y tengas algo que leer. Ya conociendo un poco de la historia de Chiloé, podemos iniciar hablando de Ancud. Y es que, al norte de la isla de Chiloé, el español Don Carlos Berenguer funda en 1768 la Villa de San Carlos, hoy conocida como Ancud, dándole a la ciudad la función de fortaleza para mantener el control de la isla, construyendo así fortificaciones para la protección del tráfico de barcos por el Cabo de Hornos. Siendo la más importante la fortificación real de San Carlos, hoy conocida como el Polvorín y el Castillo de San Miguel. Todo esto sucedió ya que Ancud se encontraba en la mejor posición estratégica para ser un puerto comercial y militar a la vez. Dándole a Ancud un privilegio de preponderancia y convirtiéndola así en la capital del territorio en 1834. En el mismo año de 1834, la ciudad de Ancud tuvo una visita bastante interesante. Y es que el renombrado científico Charles Darwin estuvo de paso por la ciudad ya que por estos años estaba recorriendo toda Sudamérica, recopilando datos para su libro Viaje de un naturalista alrededor del mundo. Para el año de 1840 se fundó la sede episcopal de la ciudad, aunque lastimosamente esta sufrió un terrible incendio el 22 de enero de 2020. Otro dato de suma importancia es que en 1843 en la ciudad de Ancud se construyó un barco que zarparía al Estrecho de Magallanes. Esta nave de guerra lleva por nombre la Goleta de Ancud, la cual era guiada por el general Bernardo O'Higgins, que tomó la posesión del Estrecho de Magallanes y fundó el Fuerte Bulnes, iniciando con ello el proceso de colonización de toda la región. En este momento estamos en la plaza que se encuentra en la costanera de acá de Ancud. Déjenme decirles que está bien bonita. Estamos junto a lo que vendría siendo el barco de guerra que se armó desde este mismo lugar para la posesión del Magallanes. Déjenme decirles que es bastante icónico, ya que se puede ver tanto acá en la plaza de la costanera como en el museo regional de acá de Ancud. Así que creo que es algo bastante recomendable para que ustedes visiten. Lo que vamos a hacer ahora es ir al Fuente de San Antonio, ya que va a ser nuestro último punto antes de irnos de Ancud. Ya llegamos al Fuerte de San Antonio. Comenzó a caer un palo de agua durísimo, lo cual obviamente no me da muchas opciones para grabar, pero este fuerte funcionaba para protegerlos de piratas y de los barcos españoles que navegaban en aquel entonces por estos lugares. Cuenta con siete cañones que todos están en la misma dirección. Hay un gran mirador al mar. Exacto, pero quiero decirles que la vista es espectacular, de verdad, está bien bonito. Durante los siguientes años sucedieron muchísimas cosas importantes para Ancud, pero la llegada del ferrocarril en 1912 tuvo como terminal la ciudad de Puerto Montt. Esto hizo que se trasladara todo el tráfico comercial y naviero a nivel internacional, haciendo que Ancud perdiera su calidad de puerto internacional y produciendo así su caída lentamente. Sumado a eso, en 1960 hubo un lamentable terremoto y maremoto que sacudió a la ciudad por completo, lo que hizo que en años más tarde el gobierno militar decidiera darle la capital a Castro, reconociendo así su antigüedad como ciudad en 1982. Quizás Ancud actualmente no sea la ciudad más visitada de Chiloé. Sin embargo, esto no quiere decir que no tenga lugares importantes para visitar. Además, es una ciudad que conserva muy bien su historia y sus tradiciones. En lo personal, creo que Ancud, luego de vivir tres siglos de aislamiento, desarrolló una cultura que atrae y enamora. Además, creo que es un importante centro turístico y con una fascinante historia en cada rincón de la ciudad. Gracias por ver este video, de verdad, me encantó hacerlo. Lástima que no todos los lugares que quisimos visitar estaban abiertos. El club de verdad me sorprendió bastante, creo que es bastante bonito. Hay mucha gente que me decía, oye, mira, no vayas para allá, de verdad, no hay muchas cosas por ver. Pero a mi parecer creo que hay bastantes cosas por ver. Cosa de saber aprender. Exactamente, por más que agregar, mi nombre es yo y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego, chicos. ¡Gracias!